nuevamente amigos seguimos viendo un nuevo panorama desde donde nos quedamos esta es la segunda parte si quieres ver el video anterior busca en los videos de mi canal y ahí podrás encontrar los demás videos o el video siguiente los demás si gustas ver todos los demás buen árboles allá abajo por acá donde vamos ojalá nos encontremos el tesoro que está aquí oculto le chico que nos encontremos el tesoro va a ser rico agarramos un un bache es un hermoso paisaje para visitar a las callas para que nos entreguen aquí en el canal una puta habitación que saben que nos va a sacar al oro a la cadera a las callas a los músicos a los músicos a los músicos por las vías a los músicos ahí los va a sacar si te dejé rincón de las pirules no entonces no estábamos al rincón de los pirules estábamos mal ahí todavía no era rincón de los pirules el rincón de los pirules es más hacia arriba si es cierto disculpen una gran disculpa en el video dije que era rincón de los pirules pero creo que no es rincón de los pirules está más para allá vamos a investigar que pueblo es este que pasamos por aquí miren esta es la la bomba de agua de aquí del pueblito todo aquí es un hermoso paisaje todo aquí está bonito pero también hay muchas carencias que que faltan así con el hermoso paisaje si te dejé vamos a si te dejé así decía así decía el letrero de allá atrás un pueblito fuera de la civilización pero pues aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos dándole duro a la gente con lo que puede y con lo que tiene sin pedirle nada a nadie sino solamente a Dios una vez me caí aquí justamente aquí me costó sacar mi moto espero que traiga la moto la boquita que en paz descanse así sea y así será a ver miren puros arbolitos puros arbolitos miren miedo por aquí voy a bajar mi celular le digo para evitar adiós 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 saludos donde salí de mi ayuto adiós Ahí vamos de pago ¿Qué hacemos? ¿Nos podemos sentir? ¿Nos podemos sentir acá? ¿A qué quieren? ¿Por qué ya nos ha puesto el miedo? ¿Está bien? 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 No, 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 no. No hace frío, no hace frío Ya están recordando esos tiempos que llegan los fríos los fuerpes de aire, los fuerpes de vientos por acá ¿Qué más? Mucho más Corte la isla Curva peligrosa Creo que hay que tener cuidado con las personas de donde se los platico Todos piensan igual Es un producto que podría mirar Se puso de lanza, vamos a sacar la fresca Se puso de lanza Y se puso de lanza Los pibicos de sanchez Ahí viene El seco de lanza Se muestran Se puso de lanza Se puso de lanza Y el caldo Acá empieza la construcción Parece que es nueva Se ve que va a ser una escuela Esa va a ser una escuela Es lo más seguro Y se ve que no queda Y esperemos que así sea Recuerden que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Si quieren que seamos buenos estudiantes Vamos a avanzar el video Ya lo he terminado Creo que lo vamos a terminar Hasta luego amigos